Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. La historia relata que en el año 1978, miles de personas del campo y de la ciudad se tomaron las calles de la ciudad de Estelí, como una manera de exigir su libertad ante la dictadura somocista. En ese momento comenzaría la primera insurrección. Es un hecho histórico en toda América Latina, en todo el mundo, que reconoce en esta revolución como una revolución de hombres y mujeres muy valientes. Y recordando a nuestros héroes y mártires que cayeron por ver libres a nuestra patria, ¿verdad? Darles gracias a Dios porque después de 46 años, nuestro corazón sigue siendo sandinista, sigue vibrando por el amor a este pueblo. Los años han pasado de este hecho de valentía y en la actualidad las familias de este pueblo victorioso conmemoraron 46 años. Los héroes y mártires siguen presentes en la tranquilidad que goza cada habitante. Valió la pena y nosotros como jóvenes valoramos esto y seguimos el legado de mantener esa paz que es importante, porque gobernar en paz es muy importante y lo hemos estado haciendo. En septiembre de 1978 para el Frente Sandinista significó la acción más grande de forma masiva. Es decir, cinco ciudades importantes, incluyendo Managua, León, Chinandega, Masaya y Estelí, se levantaron en armas con un pueblo decidido a cambiar. Si bien es cierto, no se logró derrotar a la dictadura en ese septiembre del 78, si se logró consolidar la columna guerrillera y el movimiento armado del pueblo para lograr definitivamente la victoria en 1979. Nosotros estamos más comprometidos que nunca. El Frente Sandinista, la militancia del Frente, las unidades de victoria en todos los espacios y niveles, estamos fortalecidos y con el respaldo indiscutible del pueblo de Nicaragua. La caminata culminó en la Plaza Parque Domingo Gadea y colocaron ofrendas florales en el monumento del comandante Francisco Rivera Quintero el Zorro, líder de la revolución. En Estelí les informó Jairo Leiva.